Bueno, mis queridos conspiradores, siempre he sostenido que el verbo hubiera se conjuga en tiempo pluscuampe tonto. Así es. Pluscuampe tonto, digamos. Entonces, yo creo que es una sugerencia de este conspirador de lujo que tenemos en la mesa, Alejandro Rosas, cuando sugiere que ¿por qué no hablamos de eso? Y pensando en el verbo hubiera, digo, bueno, aunque no sea en materia de historia de México, pensemos, por ejemplo, que Napoleón hubiera ganado la batalla de Waterloo, que hubiera pasado con Europa. Bueno, ¿y por qué no pensamos que Montezuma Sokoyotzin hubiera matado a Cortés tan pronto como lo tuvo enfrente? Bueno, sí. Pero espérate, ahorita podemos ir. Yo creo que exactamente hoy es 28 de diciembre, todo el mundo estamos relajados después de la Navidad, las fiestas y todo. Es un día de broma, seguramente en todos los periódicos la gente estuvo viendo. Yo creo que ese es nuestro ejercicio del Día de los Inocentes. Jugar un poco con los hubieras porque siempre, incluso en tu vida personal, siempre es que si hubiera, ¿no? Sí. Yo creo que, dices, es el verbo que se conjuga en Pluscuantonto, pero es el que más conjugamos. Además, cotidialmente nos toman el pelo nuestros políticos con una serie de actitudes y de actividades legislativas que nos dejan a todos pasmados y siempre se pregunto, ¿no? ¿Y si hubiera? ¿Y si hubiera? Bueno, ¿y si la reina Isabel la Católica no hubiera creído en Colón? Hubiera, hubiera, hubiera creído en Mahoma, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Es que sí, las cosas cambian. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Si les parece, arranquemos con ese, el hubiera en la historia. La historia sí existe. Sí existe. El hubiera sí existe. El hubiera sí existe. ¡Gracias!